Vamos ahora ya, pasivamente, muy cerquita, unos de otros Viene la segunda corredora Aquí está el primer corredor de la corta, que lo va a hacer en un tiempo extraordinario, Ojeda Antonio Ojeda 55-44 Ahí va Melo, Melo también del privado de Huimar, el equipo que quedó tercero De España, de Carrera de Montaña, Antonio González, Melo Y Miguel Ángel Vaquero, a Gama del Tenerife Enhorabuena los tres primeros corredores Muy bien, corredores, los tres primeros, aquí tenemos el podio al completo 50 años 0-5 El tiempo de los tres primeros clasificados En la distancia corta Corta entre comillas Abertoro Toni, enhorabuena Toni Abertoro, cuarto En el quinto también, aquí le tenemos Enhorabuena David Pasa la tercera mujer, aquí la tenemos Enhorabuena La vemos aún con mucha fuerza Es Ester Fernández de Gran Canaria Viene otro corredor que entra a meta Luis May, enhorabuena Buena marca 5 corredores han entrado a meta 5 corredores 6 corredores 6 corredores han entrado a meta Begoña Begoña 10 kilómetros Ahora viene un grupo grande de corredores Seguramente han hecho todo este tramo de 11 kilómetros juntos Y lo seguirán haciendo De momento varios kilómetros más 1 hora y 20 corredores Llevamos 1 hora y 20 Van muy bien, faltan 10 kilómetros Grupo compacto de corredores Que se van animando Viene otra corredora Ahí está Silvia Pérez Y tenemos el resultado Antonio Opea 55-45 Pero 56-02 Vaquero 56-07 Antonio Arce 56-52 Davi Afonso 56-58 May Que fue Sesto 57-28 Viene Tomás Porque están luchando hasta el final Que difícil se hace el esplique en bajada Es difícil el esplique en bajada Másicamente 1 hora y 21 corredores Llevamos 1 hora y 21 minutos Lo están haciendo muy bien Nos quedan 10 kilómetros por delante Primero en la posición Y ahora en cuarto Matías Ojeda Está a 2 minutos de la cabeza de carrera En un minuto los 9 primeros corredores Faltan 5 kilómetros a la cabeza de carrera Ahora ya se hizo un gran tal Y ahora ya se los hice Nos sentimos ¿Qué? ¿Qué? T emotion runs TSN Pasas cosas lo que quieres Para ti Ahora Se t commissions Se tienden Pocah Me救en No ¿Qué houses? ¿Qué? ¿Qué? Aquí viene otro corredor de la distancia corta Antonio Ramos Rojas Natural de Taborno en Anaga Pertenece al Travertoro Tony Rojas El campeón de Canarias La camisa antes de entrar El 2A430 Entra Vena Enhorabuena Y para estos corredores 10 kilómetros por delante Conzón 10 kilómetros conzón Venga, venga Viene otro por la otra Viene el corredor entre la meta Los A370 enhorabuena Anderson Muy bien Anderson Viene más corredores, ahí está Dos corredores más que van a entrar a meta No se disputan el SD José Ramón Méndez Los primeros clasificados De la distancia de 10 kilómetros Que entran a meta Y vemos otro corredor que también Dure la distancia De 11 kilómetros Últimos 10 kilómetros Para que lo vaya diferenciando Y de arriba Gracias Para la técnica Nada más Tras 11 kilómetros Sigue este corredor Cristo Animado para concluir la competición Viene Francisco Brito Chinea Lleva una hora y diecientos Glendor Sexto Arranz Séptimo José Luis Rodríguez Octavo Alejandro Santos Doveno Yeray Cabrera Décimo Unai Baños Son los primeros Pasaba por el kilómetro 11 Naira Díaz En 1.10 Diana de la Rosa pasó Segunda En 1.17 Esther Fernández Que pasó En 1.18 22 Ana Begoña González Cuarta Pasaba por aquí En 1.19 Quince Quinta pasó Silvia Petra Balbus Con una hora El paso de las seis primeras Por aquí Por este punto Tras 11 kilómetros de carrera En el caso de los hombres Les estábamos diciendo Lo que sucedía En el kilómetro 16 Es decir Cinco kilómetros más Adelante de donde nos encontramos Ahora mismo Ahí está Elena Rodríguez Acaba de pasar compañero Y dos minutos Estamos disfrutando muchísimo También esta carrera El público No solo los corredores Se está haciendo muy atractiva